Ir de paseo a la costa de Croacia es algo que todos los que vengan a este país tienen que hacer y obviamente siempre van a ir a Pula, a Dubrovnik, a Split y no los culpo porque son ciudades realmente hermosas pero ¿qué hay de Rovin? ¿lo habían escuchado? Rovin es una ciudad que ha sido invadida por múltiples naciones por ejemplo fue invadido por Alemania, Austria e Italia ahora es una ciudad costera de Croacia que la rodean 14 islas en la ruta en bus desde Zagreb hacia Rovin pasaremos por increíbles túneles, asombrosas lagunas y por último el imponente mar bueno hemos llegado al apartamento, al Airbnb aquí en Rovin así que les voy a mostrar, vamos a ver que tal es por 50 euros la noche un Airbnb en Rovin es este de acá bueno pues es algo oscuro, es chiquito tiene acá su cocina para ahorrar un poco de dinero y calentador de agua y la alcoba la alcoba me gusta es sencilla tenemos el televisor un sofá y la vista de aquí como al garaje y el baño esto por 50 euros ¿qué opinan? eso fue lo que pudimos conseguir por 50 euros aquí en Rovin la verdad es que nos sentimos un poco como un poco decepcionados porque por ejemplo en la cocina no tenemos café, no tenemos azúcar, no tenemos aceite, no tenemos condimentos, no tenemos té muchas cosas que sí nos han dado en otros Airbnb, inclusive por menos también está un poco oscuro y en el baño no hay champú la cosa buena es que estamos bien centrados nos queda a 10 minutos la playa a pie tenemos muchos mercados mañana vamos a ir a cercano talla así que les voy a hacer un vídeo sobre eso esto es como una de las calles principales de Rovin está muy bonito es un poco como entre italiano, francés, proata, maltés juzguen ustedes pero sí muy bonito veo varios lugares para comer no sé qué tan buenos sean habrá que ver algunas calificaciones en Google Maps debo decir que algo que me hace sentir especial acá en esta cuadra de Rovin es el piso el piso es muy pero muy bonito te lo voy a mostrar bien es como un tipo de piedra está muy bonito, muy brillante no se parece que lo hubieran recién limpiado si ven que es como brillante está súper bonito oigan es muy bonito Rovin y eso que pues uno la verdad solo escucha Pula, Split o obviamente Dubrovnik pero Rovin tiene muchos pero muchos lugares bonitos bueno ahora vamos a entrar a esta casa hasta si casa de productos locales tenemos que las artesanías tenemos que los tés oigan la verdad es que en esta tienda se encuentran unas cosas muy pero muy gourmet y de buena calidad eso sí, los precios para que están un poco altos pero todo lo que hay acá está muy pero muy bonito por ejemplo estas cerámicas están súper bonitas y son hechas a mano todo es artesanal todo es handmade y qué tal amigos 5 euros por dos cervezas en un lugar frente al mar bueno hasta ahora Rovin nos ha gustado un montón las calles están muy muy bonitas ya la vamos a ir como les digo a canotaje y vamos a ver unos planes más que sale por ahí vamos a estar acá tres días así que espero estar comunicándoles que se me caen a la ley como un tono que va a venir a relajarse meditada se imaginan casarse o tener la luna de nivel acá después de un atardecer hermoso acá en Rovin hemos comprado un vino así que vamos a ir a tomar un vino en un lugar que queda por allá un lugar muy bonito que les voy a mostrar pero 100% recomendado que vengan acá a Rovin la van a pasar muy bien por ejemplo miren este local acá de arte super bonito por un euro y algo que se parecía a Saturno bueno nos encontramos ya en Villas Romay este es nuestro segundo día aquí en Rovin y vamos a ir ahora a hacer kayak pues está 35 por persona es de nueve y media a tres es pn entonces voy a intentar documentar lo máximo posible para mostrarles si vale la pena o no pero pues nosotros creemos que sí porque es un buen tiempo que vamos a estar haciendo kayak así que ya les seguiré contando bueno ya estamos acá listos con nuestro equipo entonces nos dieron esta maleta que es para que adentro guardemos nuestras propias maletas aquí podemos ver ahí está mi maleta aquí se va a mantener a salvo del agua nos dieron el snorkel y aquí ya están como tal los kayaks estamos listos y nos recomendaron llevar unas buenas chanculas para bordear la isla entonces eso es así que bueno acompáñenme en esta nueva aventura una gran técnica miren eso ese zigzajeo con el que vamos ahí nos vamos a chocar eso ya casi y bueno ahí vamos en el kayak después de haber descansado unos 15 minutitos acá en esta playa vamos a darle a la segunda ronda la primera ronda para qué pero estuvo estuvo durita los primeros 15 minutos entonces es la primera vez que lo hacíamos pero ya de pronto tenemos un poquito más de técnica así que vamos por la segunda ronda y ahora vamos a ir a una isla que está allá a una de esas islas que está allá y bueno acá vamos relajados y está mi esposa y podemos disfrutar de este hermoso paisaje y de este sol tan calientito la verdad hoy no está picante nos acaban de contar una historia que esto estas dos islas esta y la de allá son islas que compraron unos alemanes y las pusieron así de bonitas ellos ya murieron todos pero pues dejaron como este legado acá en croacia así que pues hablaron mucho de esa historia y pues que debíamos estar agradecidos con ellos y bueno la verdad es que sí está muy bonito es un paraíso hacia allá queda Pula hacia allá queda Istria miren este barco pirata tan bacano no debe ser muy chévere poder ir desde acá desde esta atalaya podemos ver toda la isla y acá por ejemplo está el hotel tienen su buen restaurante y bueno acabamos este video con una buena tanda de música de unos artistas increíbles que pudimos ver gratis acá en Rubín te quedé de todos en Rubín y es miren en Nueva York pero al improviso y no al a él y crea de de apocal y en voy en ve en esa y más tan 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!